Soy tu mejor amiga, tu pañuelo de lágrimas, de amores perdidos Te recalgas en mi hombro, tu llanto no cesará, yo solo te acaricio Y me dices porque la vida está en real con tus sentimientos Yo solo te abrazo y te consuelo Me pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes es que yo quisiera ser esa por quien te desvelas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser esa por quien tú despertarás ilusionado Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorado Yo quisiera ser tu llanto, tu vida Yo no quisiera ser tu llanto, tu vida Yo no quisiera ser tu llanto, tu vida Oh no! Yo quisiera ser tú